¿Qué haces cuando te enteras que eres titular o que vas a ser titular y te toca enfrentar futbolistas que conoces poco o que viste poco? ¿Ves videos? ¿Averiguas en internet? No, la impresión que me dejó Perú fue un equipo con rebeldía, que creo que es lo principal que pasa por cualquier jugador que está defendiendo a su país en un momento complicado. La tuvimos nosotros también y creo que Perú la mostró después de ir perdiendo en casa 2 a 0 y siendo superado. No es fácil dar vuelta el trámite. Creo que Venezuela ese partido jugó muy bien, lo complicó a Perú. Seguramente el maestro ya tenga pensado cómo tratar de hacer lo mismo. Va a ser otro partido porque Perú ahí jugaba en casa, ahora es visitante. Planteará el partido distinto, pero bueno, creo que principalmente vi eso, una selección dolida por la situación y que va a intentar hacer durante todo el partido lo que hizo sobre el final, que es sacar la rebeldía de cada uno para defender a su país. Y después, bueno, quizás cuando juegas contra un equipo que tiene jugadores que no conocen mucho, sí, informarte sobre ellos, las características, seguramente el cuerpo técnico nos dé una mano con eso. Esta noche seguramente veamos un video de Perú donde se hable de eso, de las características individuales y colectivas de una selección, que seguramente, aunque tenga bajas como las tiene, va a venir a llevarse un resultado importante para ellos porque lo necesitan de la misma forma que lo necesitamos nosotros, por más de que estamos más arriba en la clasificación. ¿Primera convocatoria de Tabárez a la mayor y titular? Sí, hace muy poquitos días que estoy, ya me tocó vivir un partido muy importante. Y bueno, a medida que van pasando los días, uno se va dando cuenta de dónde está, el lugar que está ocupando. Y bueno, con mucha responsabilidad de cuando me toca entrar, de hacer las cosas bien. Y bueno, sí, después en lo que decía vos, en cuanto al cambio que tuve, creo que ya hace tres años y medio, más o menos, que me fui. Y bueno, sabemos que en Italia se caracteriza mucho por la estrategia, por la parte táctica. Primero que nada, me encontraron una posición en la cancha que al principio era un poco complicada porque había pasado por varias posiciones. Y bueno, ya el año pasado había jugado con un medio campo a tres, que fue más o menos lo que hicimos en el segundo tiempo. Y este año con un doble cinco que no lo había hecho prácticamente antes. Y bueno, creo que me encontraron un poco el lugar, me ordenaron y también me ayudaron mucho en la parte defensiva a la hora de recuperar la pelota, que por ahí antes era algo que me faltaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!